Me comentaba el sergento que esto que están haciendo hoy es parte de una intensa campaña que van a llevar a cabo en los próximos días para educar a la gente. Háblame un poquito de la campaña. Sí, prácticamente es un esfuerzo para tratar de educar tanto como a los peatones, usando los cruces peatonales y los choferes, que son la otra parte de este sistema. Si cruzo yo y este muchacho pasa atrás de mí, pues le voy a avisar, es un muchacho hispano, le voy a avisar a uno de mis compañeros que lo paren, así que seguramente lo va a parar por allá abajo. Sería una buena idea que vayan para allá. Gracias. 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 We don't have to ride away, so we can't go after him. I can't tell what is. Okay. Okay. Ok. ¿Quién estáis filmando para? ¿Quién estáis filmando para? ¿Quién estáis filmando? 1, 21, 30, ¿sí? Prácticamente lo que hemos hecho hoy, hemos hecho varias paradas de tráfico donde yo he estado en ropa normal y le he avisado a mis compañeros, ok, un Toyota Camry se pasó atrás de mí, que es una violación de la ley estatal de Georgia, de los cruces peatonales. Entonces ellos van, hacen contacto con la persona y les han dado un warning en este tipo de situaciones. Pero sí, hoy ha sido una campaña simplemente de educativa, de avisos, no tickets ni nada de eso, pero en el futuro planeamos hacer otro esfuerzo donde se iban a hacer tickets. Cuéntame un poquito, Carlos, ¿cómo surgió la iniciativa de hacer este tipo de movimientos aquí en esta área? Obviamente es parte de nuestras responsabilidades, ¿no? Eso cae sobre las posibilidades de mi equipo, que es el Support Services. Y prácticamente en experiencias personales que yo he visto manejando sobre Bifor Highway, que he visto a personas y a choferes también que no respetan o no hacen el uso adecuado de esos cruces peatonales, ¿no? O no respetan las leyes peatonales en el caso de los choferes. Y simplemente dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer algún tipo de esfuerzo, algún tipo de campaña para tratar de educar a los dos lados de la moneda. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Esporádicamente o de vez en cuando van a estar llevando esta clase de operativo? ¿O va a haber oficiales constantemente verificando este tipo de leyes? Los oficiales que trabajan en las calles de la ciudad, ellos hacen ese tipo de esfuerzos diariamente, ¿no? Si van manejando y ven algo que les llama la atención, obviamente lo van a enforzar. En cuanto a mi unidad se refiere, lo vamos a tratar de hacer, sí, esporádicamente, lo vamos a tratar de coordinar con ustedes, obviamente, para que vengan a cubrir las historias. Pero sí, cuando nosotros salgamos va a ser específicamente la razón por la que nosotros vengamos a hacer este tipo de esfuerzos. Gracias por ver el video.